Y solamente por amor se hacen las cosas Y solamente por amor se da la vida Y solamente por amor se entrega todo Y solamente por amor no se espera nada Amar es dar y no esperar que te den algo Amar es darse por entero ¿A quién se ama? Amar es lucha de ilusión, es esperanza Amar es dar el corazón, es pura danza Cosa tan grande es el amor Cosa tan bella y tan hermosa Cosa que todos esperamos Una ilusión maravillosa Cosa tan bella y tan hermosa Amar es dar y no esperar que te den algo Amar es darse por entero ¿A quién se ama? Amar es lucha de ilusión, es esperanza Amar es dar el corazón, es pura danza Amar es dar el corazón, es pura danza Cosa tan grande es el amor Cosa tan bella y tan hermosa Cosa que todos esperamos Una ilusión maravillosa Cosa tan grande es el amor Cosa tan bella y tan hermosa Cosa que todos esperamos Una ilusión maravillosa Cosa tan bella y tan hermosa Cosa tan bella y tan hermosa